La verdad que tenemos la alegría de anunciar la presencia del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, a raíz de que lo hemos invitado al cierre del plenario provincial de la organización La Jaureche, ha accedido de muy buena voluntad y bueno, para nosotros es una alegría y un orgullo, ¿no? ¿Qué agenda va a tener el gobernador? Bueno, se prevé, digamos, el gobernador está posicionado como uno de los precandidatos a presidente de la nación, a la sucesión, digamos, que se plantea el amplio espectro del kinerismo y entonces empieza a tener reuniones con distintos dirigentes, con distintas personalidades, inclusive con la gente de la base, digamos, gente normal y común. Nos ha pedido que no seamos exclusivos en ese sentido, digamos, que armemos reuniones con todo el mundo porque, bueno, la idea de él es un poco empezar a ofrecer su postura respecto de la perspectiva de país que tiene que continuar, ¿no? ¿Hasta cuándo se queda? Bueno, el gobernador estaba invitado a la fiesta de la vendimia en Mendoza, va a llegar aproximadamente a las 4 de la tarde y su visita va a ser más o menos hasta las 9 de la noche. Aparte de la militancia, ¿quién más? ¿Viene alguien más a acompañarlo, a recibirlo? Sí, bueno, va a contar con la presencia del Secretario de Derecho Humano de la Nación, han confirmado distintas personalidades del mundo político de Córdoba, del mundo gremial, distintas responsables y referentes de todas las organizaciones que conforman el proyecto nacional en Córdoba. Es una convocatoria muy amplia y va a ser en el comedor universitario a las 18 horas, el día sábado 8. Bueno, así que invitamos a la comunidad en general a participar del evento en donde el gobernador de Entre Ríos nos va a dirigir unas palabras. Gracias.